www.feyyaz.com www.feyyaz.com ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡¡Vamos, Rafa! ¡Rafa, va! ¡Vamos, Rafa! ¡Abre, abre, abre! Si fan una última, o si fan una buitena pa, pues ella no llega. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos César! ¡G shocks! ¡Corre Edgar! ¡Corre! 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 ¡Tira por la banda! ¡Corre! 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 ¡Gracias!